Buenos días tengan todos ustedes me da mucho gusto saludarles como cada martes deseando que se encuentren muy bien y listos para disfrutar una excelente semana vamos a iniciar otra plática de conciencia que nos ayude a reflexionar sobre temas importantes y a la vez adquirir herramientas que nos faciliten ser mejor el tema de hoy es detectar y superar los apegos muchas veces las personas no se dan cuenta de los diversos apegos a ferramientos que han acumulado los cuales se evidencian en las actitudes conductas e interacciones inicialmente durante la infancia comienzan estilos de apegos los cuales se centran en cómo interactúan los padres y los hijos en la edad adulta los apegos pueden ser hacia personas hacia lugares o hacia objetos se debe comenzar por entender qué es un apego es algo que involucra un intercambio de confort cuidado y placer inicialmente se consideraba que estaban vinculados con el amor otros los relacionaban con la interconexión psicológica entre los humanos pero principalmente las experiencias vividas en la infancia son importantes porque influencian el desarrollo y la conducta en la vida por ejemplo el cuidado recibido como infante o algo de ayuda a sobrevivir es un componente natural en la naturaleza humana se han encontrado varias características de apegos la primera es necesidad de mantener proximidad con aquello hacia lo cual se tiene apego sentirse a salvo regresar a la persona o imagen que represente seguridad ante peligro o amenaza el siguiente sentimiento de seguridad de apego a algo o alguien que facilite que el infante pueda explorar el entorno y otro es el estrés causado por la ansiedad de sentirse separado ante la ausencia de la figura de apego se considera que cuando los pequeños han sido educados con confianza experimentan menos temor que aquellos que no han recibido ese apoyo justamente se cree que la confianza durante los periodos de desarrollo durante los años de infancia y adolescencia son importantes porque tienen a permanecer como apoyo en la vida de la persona pero también esas expectativas están directamente vinculadas con la experiencia cuando los pequeños sienten que quienes los cuidan son responsables de cubrir todas sus necesidades las señales de alarma de un desorden de apego reactivo en los niños se observaron en un estudio durante 1970 realizado por la psicóloga mary ainsworth observando a niños entre 12 y 18 meses respondiendo a situaciones en donde se les dejó brevemente solos y luego fueron reunidos con su mamá en la siguiente secuencia padre e hijo están solos en una habitación después el pequeño explora la habitación con la supervisión del padre un extraño entra en la habitación y habla con el padre y se dirige hacia el pequeño el padre silenciosamente sale de la habitación de cuenta el padre regresa y brinda confort al pequeño basado en esas observaciones se concluyó que hay apego por necesidad de seguridad depender de alguien o de algo que brinda seguridad se siente agobiada la persona cuando alguien se retira y se siente feliz cuando éste regresa busca recibir apoyo de quien le cuide aunque sea temporalmente cuidado por otra persona claro que prefiere al padre o algo conocido más que a los extraños la respuesta de apego es porque reciben dedicación de tiempo y notan que rápidamente son atendidos por esa persona sienten temor cuando se aleja buscan refugio al sentirse temerosos y se sienten aliviados ante lo que brinda confort se apega a la responsiva que recibe del otro y cuando no lo recibe tiende a desarrollar alejamiento aparentemente este tipo de apego es el más funcional ya que facilita que se puedan formar buenos lazos y ofrecen confianza así como comparten sentimientos con los demás pero hay otro apego de inseguridad ambivalente en donde muestran fluctuación de conductas dependiendo de aquello que les brinde seguridad tienden a ser desconfiados de los ajenos cuando han sentido alejamiento del objeto de apego pueden mostrarse renuentes incluso con agresión requieren que el objeto o la persona de su apego siempre esté disponible y se aferran y dependen de ello ya sean maestros amigos familiares y se les dificulta abrirse hacia otros dudan del amor de los demás y tienen interacciones aflictivas piensan que no son correspondidos y se muestran fríos y distantes y pueden parecer ansiosos al punto de generar condependencia otro tipo de apego es evitar sentir inseguridad tienden a evadir buscar contacto confort muestran no tener preferencia hacia nada ni nadie se les dificulta abrirse a relaciones cercanas relacionarse con otros no se emocionan con interacción social romántica tienen inhabilidad para compartir sus pensamientos o sentimientos con otros debido a que no muestran emociones experimentan menos agobio cuando terminan con amistades o alguna relación frecuentemente evitan intimidad utilizando excusas así como fantasean en su mente con el fin de evitar apegarse y no tener vínculos cercanos tienden a no brindar soporte a aquellos que enfrentan tiempos difíciles por lo que no comparten fácilmente con otros y evitan ser demasiado cercanos con los demás otro tipo de apego encontrado es inseguridad desorganizada tienden a fluctuar en sus apegos no muestran claramente ninguna conducta de apego sus acciones y respuestas generalmente son una mezcla de conductas de rechazo o resistencia fluctúan con actitudes revueltas confusas o aprensivas que en ocasiones asumen actitudes de rol parental pueden parecer inconsistentes tanto al sentir confort como al enfrentar temor evitan tener que depender de otros o que otros dependan de él buscan independencia al máximo son rígidos no se dejan influenciar y no revelan sus planes lo anterior nos enseña que hay muchas formas de ir acumulando apegos o desapegos al extremo pero si consideramos el hecho de que la mayoría de las personas internamente tienen temor de ser afectados o ser lastimados abandonados traicionados burlados rechazados maltratados abusados podemos entender la razón por la cual se desarrollan los diversos tipos de tendencias conductuales y actitudes de apego o desapego esta es la causa de la necesidad de construir una coraza para estar a la defensiva incrementando la sensibilidad o reactividad hacia todo por otro lado el ser humano tiene la necesidad de recibir cariño aprecio valoración gentileza comprensión sentir amor cercanía pertenecer a un pertenecer a un núcleo ya sea familiar social laboral en donde pueda desarrollarse compartir aprender sentirse útil ofrecer lo mejor de sí mismo hace que se abra a buscar cercanía hacia otros por ello sin darse cuenta puede generar apegos o aferramientos hacia ello que aquello que siente que le brinda bienestar ahora se debe considerar también los apegos a ferramientos hacia cosas ya sean objetos usados en el pasado o prendas que fueron significativas en una época peluches de infancia que muchas veces están llenos de polvo o rotos juguetes que ya no sirven muebles que están muy corroídos o acumulación de cosas que no sirven para nada pero están ocupando espacio en los cajones o cosas que no se usan pero hay un aferramiento inconsciente a tener saturación o tendencia a comprar demasiadas cosas de lo mismo antigüedades que estarían mejor en los museos y muchos objetos que se acumulan porque no se sabe qué hacer con ellos pero no siempre reconocen que es un apego todo tipo de apegos viene de la sombra del ego por temor a soltar o dejar ir o liberarse de ataduras o vínculos o melancolía del pasado o sentimientos incluso no resueltos culpas por las fallas y los errores o cargan las culpas de otros no quieren solucionar de la vida a los demás o actuar como psicólogo por sentir la necesidad de corregir a los demás apego a la crítica perfeccionismo exigir a los demás o auto exigencia represión saturación de memorias agobiantes inservibles que están ocupando espacio en el archivo mental o apegos a sentirse menos inferior incapaz inadecuado o incomprendido apegos también hay a las experiencias difíciles donde se experimentó burlas marginación o inferioridad apego al descontento a la negación constante nada le parece ser suficiente apego a frustración vacíos carencias o dificultad para disfrutar también hay apego a no valorar los logros personales o constante apego a compararse con los demás y el apego a necesidad de aparentar ser quien no se es notamos con lo anterior que hay una lista innumerable innumerable de apegos que vamos agregando ya que se debe tomar en cuenta el inconsciente colectivo de todo lo que insertan los demás humanos que forma una red de información que constantemente recibimos como si fuera información que viene de un satélite enviando los datos las 24 horas del día por lo tanto se requiere que abramos conciencia para discernir lo que es útil saludable favorable y por otra parte reconocer lo que hemos acumulado que muchas veces no decimos a propósito pero vamos guardando y guardando apegos cada persona es responsable de la estación mental en la que quiere estar todos sabemos cuál es la verdad interna y por ello se requiere darse cuenta de los apegos que se tienen y se evidencian diariamente es fácil aparentar que no están esos apegos mucho más más fácil negarlos pero lo importante es iniciar con la introspección para reconocerlos con amor ir procesando uno a uno desde su inicio enfrentar las zonas de carencias o vacíos para permitir gradualmente expandir nuestro potencial restaurar la autoconfianza disfrutar la existencia que se nos está otorgando y darnos cuenta que todo lo material es efímero y temporal no es necesario acumular y depender de cosas sino realizar nuestro trabajo con amor valorar todo lo que se ha aprendido y logrado respetar los niveles de todas las personas neutralizar los enjuiciamientos y abrirnos con mayor flexibilidad y tolerancia hacia uno mismo y hacia los demás expandir la comprensión y convivir con los demás ofreciendo gentileza de la misma forma que nos gustaría que nos la ofrecieran sin importar si otros tienen capacidad de retribuirla o no todas las personas tienen una historia han enfrentado muchas situaciones y debemos entender que cada quien está haciendo su mejor esfuerzo por entender la gran aventura y retos que representa el aprendizaje en esta escuela terrestre por supuesto que todos queremos sentirnos conectados con los demás todos necesitamos recibir cuidados y amor es por eso que se inventan los apegos porque parece ser difícil de acercarse unos con otros y admitir que todos requieren soporte y muchos sufren en silencio ya sea porque piensan que no llenan las expectativas de los demás o nada ni nadie les es suficiente para sus expectativas personales ahora entendemos que todo lo negativo no viene de nuestra alma sino que recibimos mucha influencia externa que adoptamos o copiamos al no saber cómo notar la diferencia recordemos la ley universal de cómo es dentro es afuera como es arriba es abajo lo que pensamos nueve partículas de energía lo que emanamos emocionalmente mueve partículas de energía lo que decretamos nueve partículas de energía por ello el crear distanciamiento entre uno mismo y los demás hace que los otros se sientan también inseguros y surgen sentimientos nublados buscando aferrarse a sus propias burbujas de apegos como el ejemplo que di hace rato si brindamos gentileza y tolerancia y no la recibimos de los demás lo importante es no empezar a acumular apegos a sentimientos mal sanos de por qué esta persona no valora no aprecia o no retribuye la misma gentileza que he ofrecido ahí es donde empiezan los vacíos y no sirve porque se quedan apegos hacia esas situaciones o rechazos hacia esas personas priorizar una comunicación honesta con uno mismo es importante nos ayuda a liberarnos de los apegos que hemos ido acumulando en silencio sin que nadie se entere aunque muchas veces si lo nota porque es evidente en nuestro comportamiento por eso el día de hoy vamos a realizar una meditación que nos ayude a enfrentar con amor y gentileza a los apegos uno por uno no podemos pretender en una sola sesión querer limpiarlos todos porque tenemos que irlos despejando entendiendo y liberando ya que pueden estar vinculados con varias capas áuricas les invito a que se sienten con la espalda herrida cómodamente las palmas van a permanecer hacia abajo en posición de soltar vamos a cerrar los ojitos para proceder a relajar mente cuerpo a través de respiraciones profundas a ritmo de tres inhalando por la nariz y exhalando por pequeño orificio entre los labios inhalamos profundo 1 2 3 sostenemos 1 2 3 exhalamos 1 2 3 pausa inhalamos profundo 1 2 3 inhalamos profundo 1 2 3 sostenemos 1 2 3 exhalamos 1 2 3 pausa inhalamos profundo 1 2 3 sostenemos 1 2 3 exhalamos 1 2 3 pausa con esta respiración es a ritmo de tres estamos bajando a niveles alfa donde podemos trabajar con nuestra mente superior en forma óptima ahora vamos a revisar el antenaje con nuestra voluntad desde la planta de los pies vamos a enviar raíces que penetren al corazón de cuarzo de la madre tierra al hacer esta conexión voluntaria la tierra envía su luz por las raíces iluminando los pies ascendiendo por las piernas iluminando el abdomen la luz terrestre asciende al tórax llena de luz brazos hombros cuello y cabeza sentimos esta fortaleza que comparte la madre tierra ahora con nuestra voluntad desde la cabeza y enviamos ramas que hagan contacto con el cielo al hacer esta conexión voluntaria la energía celeste desciende por las ramas iluminando la cabeza el cuello hombros brazos brazos y manos la luz celeste desciende al tórax ilumina el abdomen llena de luz piernas y pies penetrando a las raíces al centro de la tierra ahora tenemos un antenaje cielo tierra espíritu materia mente emociones en equilibrio vamos a solicitar al universo un santuario cósmico en forma de octaedro que nos facilite este trabajo un octaedro es como dos pirámides de cuatro lados juntas una con punta hacia arriba y otra con punta hacia abajo recibimos el octaedro en cualquier color que se manifieste las paredes son como espejos que reflejan la autoimagen para detectar lo que hemos acumulado de apegos con nuestra voluntad extendemos una línea de luz desde el centro del chacra de corazón hacia arriba para conectarnos con la bondad de padre madre dios creador y recibir su consejo extendemos otra línea de luz hacia abajo conectando todos los chacras hacia el centro del corazón de cuarzo de la madre tierra de la cual recibiremos también consejo para mejorar nuestro trabajo personal en esta escuela de refinamiento espiritual ahora tenemos una conexión hacia arriba y hacia abajo vamos a activar la mejor disposición con amor gentileza hacia uno mismo vamos a solicitar al santuario que nos muestren los espejos cómo está la energía personal aferrada a un apego hacia algo o alguien que reconocemos conscientemente permitimos que emerja espontáneamente el holograma de uno mismo para observar las manchas huecos densidades telarañas vinculados con apegos hacia situaciones o personas mantenemos la mayor apertura para captar con claridad podemos hacerlo somos seres de luz con amplias capacidades para usar nuestra mente superior vamos a proceder a hacernos varias preguntas y vamos a dar un espacio de tiempo para recibir introspección nos preguntamos para que me sirve este apego repetitivo esperamos recibir introspección vamos a dar un espacio de tiempo Nos preguntamos, ¿me ayuda a solucionar algo este apelo? Permanecemos en silencio para recibir introspección. Gracias. Preguntamos, ¿cómo me ha afectado este apego? Otorgamos un espacio para recibir introspección. Gracias. Preguntamos, ¿cuánto tiempo voy a repetir este apego? Esperamos recibir introspección. Gracias. 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 Preguntamos, ¿desde dónde se generó este apego? Y esperamos recibir introspección. Preguntamos, ¿he afectado a otros con este apego? Esperamos recibir introspección. Gracias. 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 Estamos haciendo un excelente trabajo de introspección. Gracias. Ahora solicitamos al santuario que nos muestre en los espejos cómo está la energía personal aferrada a algún apego que no reconocemos conscientemente pero que repetimos constantemente sin darnos cuenta y en ocasiones afectamos. A. ¿Cómo sostivo ROBDIALS acord dateéndose en los por条iedatos responsables a spoossed dos y cinco Moralesermos? Pero ponemos a 4 o en vez demero sobre este anonario la crucifiedünomo jumped in the georg ¿guerbal? use essentially dans primos métricomVideo de inteligente también y forares de intervinos devaludas para manifestar los residuos. Si no se entiende muy claro, podemos interactuar en el santuario y pedir aclaración para entender mejor este apego repetitivo no reconocido. Procedemos a hacernos varias preguntas. ¿Para qué me sirve este apego repetitivo? Esperamos recibir introspección. Preguntamos. ¿Me ayuda a solucionar algo este apego repetitivo no reconocido? Esperamos recibir introspección. Preguntamos. ¿Cómo me ha afectado este apego no reconocido? Esperamos recibir introspección. ¿Cuánto tiempo lo voy a repetir? Este apego no reconocido. Esperamos recibir introspección. Preguntamos. ¿Desde dónde se generó este apego que no reconocía? Esperamos recibir introspección. ¿Desde dónde se generó este apego? ¿Desde dónde se generó este apego? ¿Desde dónde se generó este apego? ¿Desde dónde no reconocía o qué? Esperamos recibir introspección. Gracias. Preguntamos, ¿qué me ha enseñado este apego que no reconocía? Esperamos recibir introspección. Preguntamos, ¿puedo soltar y continuar sin este apego? Nos abrimos a recibir introspección. Preguntamos, ¿qué debo hacer de aquí en adelante para superar este apego que antes no reconocía? Los enlaces que hemos trazado hacia arriba, hacia Padre, Madre Dios y hacia abajo al corazón de la Madre Tierra comienzan a vibrar, pulsar y brillar y recibimos introspección o consejo para superar este apego no reconocido. A recibir estas reflexiones. Decretamos mental o verbalmente. Con la luz de Dios en mí. Es mi voluntad soltar este apego a través del tiempo y espacio en que se generó para poder restaurar mi energía limpia, luminosa y renovada. Decretamos. Al hacer este decreto, notaremos que emerge desde la punta y la base del santuario un rayo de luz dorada violeta que penetra profundo donde necesitamos hacer el cambio y la liberación. Resultamos. Visualizamos. Visualizamos. Percibimos y aceptamos esta nueva luz integrarse profundo a todas nuestras partículas. Sentimos. Sentimos. La sensación que nos producen. La liberación y restauración. Ahora tenemos una burbuja dorada con violeta. fortalecedora. Fortalecedora. Protectora. Agradecemos al universo por el santuario cósmico que nos facilitó este trabajo. respiramos. Respiramos la luz. La luz. La luz. La luz. La luz. Vamos sintiendo gentil y suavemente el cuerpo físico. restaurando el control de los movimientos. Respiramos la luz. respiramos. Y abrimos los ojitos. Estirándonos o dando masaje donde se requiera. Hemos hecho un excelente trabajo de introspección para enfrentar los apegos tanto conocidos como desconocidos. Hemos abierto nuestra voluntad para enfrentarlo con amor y poderlo liberar. Cuando volvamos a repetir esta meditación. se nos irán presentando otros apegos conocidos y desconocidos. Vamos a continuar realizándolo con mucho amor. Mientras permitimos que la nueva energía nos restaure la fortaleza, el equilibrio personal. Damos pequeño espacio para que si hay preguntas que deseen despejar respecto a lo que hemos realizado el día de hoy, les escucho levantando su manita con mucho gusto. Dime, Patricia. Maestra, una pregunta. Yo entré tarde, pero me integré a la meditación. Pero mi pregunta es, uno a veces, yo pienso que uno resguarda, guarda y siente que no tiene apegos a nada. Siente. Pero, ¿cómo descubrir con la segunda parte, seguir trabajando? Podría darme cuenta que sí hay apegos. Sí. Porque yo sé que debe de haber, y a lo mejor de infancia, de años atrás. Claro. Pero... Sí se puede. Trabajé, pero no encontraba, ¿no? Es parte de lo que oculta la sombra del ego. Exacto. Y lo vas a ir desbloqueando con esta meditación. Por eso hiciste esta técnica. Para aprender cómo profundizar, y por eso trabajamos los dos. Los que reconocemos, ¿verdad? Y los que no reconocemos. Ajá. Aquellos que no reconocemos es porque nos hemos convencido, ¿verdad? Y la sombra del ego los tiene ocultos. Por supuesto que hay apegos. Si no, no habría razón para volver a encarnar en la tierra. Si no tuviéramos enlaces mentales, emocionales, espirituales, físicos. No tendríamos que regresar a la escuela. Podríamos seguir elevándonos y ascendiendo. Pero mientras haya apegos, el almita tiene que volver a bajar a la escuela para seguir su aprendizaje y apertura a reconocer lo que hay que mejorar. Procesar, perdonar, trabajar o reconocer. La mejor manera es con amor hacia uno mismo. ¿Ok? Gracias, maestra. Continúe. ¿Alguien más tiene pregunta, comentario que queda despejar? Entiendo que es algo fuerte, intenso. Porque por supuesto, nadie quiere reconocer lo que está ahí. Por eso se le llama sombra del ego. ¿Verdad? Porque no, no queremos ver. Porque aparentemente no está o no existe y nos convencemos de ello. Pero hay muchas cosas que liberar. Y si lo hacemos con la mejor disposición y con amor, será más fácil. Entonces, si tienen preguntas que surjan, me las mandan a mi correo para poderles orientar o las anotan para preguntarlas en la siguiente plática. Será un gusto volverles a saludar en la siguiente sesión. Les deseo que tengan una semana muy bendecida y que la luz les guíe. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias.